¿Qué tal? Saludos, ¿cómo andamos? Señores, tenemos que hablar del partido de Selecta. Yo te amo. Selecta, yo te amo, señores. Que va a enfrentar, obviamente, a la selección de Puerto Rico. Inicia las eliminatorias, inicia el camino mundialista para la selección de El Salvador. Sinceramente hay que decirlo. David Doniga tiene bastantes incógnitas, bastantes preguntas. Sin responder, el técnico español se le ha pasado dando conferencia tras conferencia. En vez de, pues realmente, hay que decirlo, ¿no? ¿No? Atender a las básicas, las preguntas más básicas de la convocatoria. La Selecta, señores. El Salvador, hay que decirlo, ha venido en picada hace un año por las fechas de marzo. Se medía ante la selección de Estados Unidos para ir a la final de la Nations League. Hoy por hoy no le puedes ganar ni a la isla de Jeffrey Epstein, a la liga de Bonner. El jueves se enfrenta a El Salvador contra Puerto Rico. En un partido que promete muchas emociones, que promete bastante, bastante electricidad, bastante gol. Puede ser que sean de Puerto Rico, puede ser que sean de la Selecta. Puerto Rico no es un rival fácil. Puerto Rico es un rival que trae jugadores de España, de MLS, hasta del Real de Madrid. Imagínense. Este equipo, hay que tenerle mucho respeto. Hay que tener mucho cuidado. Y El Salvador se le da el lujo de llamar a jugadores que tienen más de 32 años. Cacho Alarín, Darwin Seren, Bicho Santa María, Nelson Monilla. Jugadores que posiblemente podemos decir que su proceso, que su tiempo en las Selectas se ha acabado. Pablito Puget es un veterano, pero él está en Islandia. Veterano, jugadores líderes, que tiene un fútbol de exigencia top, lo que es el nivel de Europa. Él lo pasamos. Son Pablito Puget, grande. Pero las Selectas casi casi se están burlando de la afición, se están burlando de Puerto Rico. Y dice casi casi, con esto vamos a ganarles fácilmente. Dejas fuera a jugadores importantes del proceso. Jalo Losorio, Meyer Hill, uno dice que por la lesión. Pero en sí sorprende mucho este tipo de llamadas, este tipo, caramba, de cosas que uno no entiende. La verdad sorprende muchísimo, sorprende muchísimo lo que vemos acá. Lo que vemos. Y para esto, caramba, uno no tiene explicación. Caramba, caramba. Selecta, sí, repetimos, hace menos de un año. Era un equipo que impresionaba la cantidad de fútbol, la calidad que tenían sus jugadores. Pero hoy por hoy es una pantomima, es un fantasma de lo que solía ser. Preocupa, la verdad, repito, preocupa. Yo quiero que la Selecta vaya al Mundial. Yo quiero que este equipo logre cosas importantes. No está México, no está Estados Unidos, no está Canadá. Sinceramente, le deseamos lo mejor. Pero nuestros deseos son efímeros. Se va, se los lleva el viento. Lo que importa son los futbolistas, su nivel y lo que muestran en la cancha. La Selecta tiene jugadores, tiene nivel para ganarle contundentemente a Puerto Rico. Claro que sí. ¿Tiene jugadores para ir al Mundial y pelear un puesto mundialista? Claro que sí. Pero no los llama. No los llama. ¿Dónde está el Chele Saboleta? ¿Dónde está Alec Roldán? ¿Dónde está Meyer Hill? Posiblemente lesionado o lo que sea. ¿Dónde está Harold Osorio? Hay jugadores... Bueno, increíble, ¿no? Que no se consideran ni siquiera para este proceso. Tienes que estar dependiendo de jugadores que tienen más, repito, casi de 100 años y juntas a estos cuatro futbolistas que les mencioné. Cacho Larín, Darwin Seren. Da más falta que llamen a Marvin Monterrosa. Que llamen a... A Mayer, este, al jugador este del Águilita, ex Aguilita. Hay al... También a... ¿Cómo se llama este güey? El portero del Águila. Al Richard Tex Tex. ¿Cómo se llama este güey? Ah, el ex portero del Águila. Ya saben quién es también. El Benji Price. ¿Cómo se llamaba ese güey? Oliver Atom. Bueno, ese güey. Ese portero del Águilita. Señores, no. Así no van las cosas. Sinceramente, Puerto Rico es un equipo que está desarrollando muy bien sus fuerzas básicas. Está teniendo un proyecto importantísimo. Va a ser local, obviamente, la selecta. Se le pide que según la gente apoye. Pero esta selección no le ha pagado ni a Hugo Pérez. Tiene demanda contra Rubén de la Barrera. Es una selección que está llena de muchos, pero muchos conflictos extradeportivos. ¿Cómo no van a afectar a los futbolistas? ¿Cómo no va a afectar al técnico? David Donega, pues ni la FESFUT le deja hablar con nosotros. Hemos tratado de contactarlo. Hemos tratado de llamarle. De ahí estar. Pero no le deja hablar la FESFUT. Intervino la FESFUT su cuenta. Bloquearon que tenemos que hacer un... Casi casi un cuestionario. Para ver si tenemos COVID o algo. Porque con otros medios que sí son afines. Otros medios de comunicación que nunca critican a la selecta. Sí tiene entrevistas. Por ejemplo. Mal y de malas. Ojalá a todo corazón que le vaya muy bien a la selecta. Pero Puerto Rico no me sorprendería en lo más mínimo si Puerto Rico con sus jugadores del MLS. Que están en España, en el Real de Madrid. Le puede sacar un susto a la selecta. No me sorprendría. Y hasta yo le apostaría un empate. Yo aposto un empate. Y repito, no es porque yo no quiera a la selecta. Es porque la odie. No, es porque no hay seriedad en el proyecto. No puedes llamar a cuatro jugadores que son literalmente momias del pasado. Que ya deben dejar su lugar y decir, renuncio. Traigan a los jóvenes. No se sabe dar un paso al costado. Triste. Yo la apoyo. Repito, no es nada contra El Salvador ni contra los futbolistas. Simplemente es ir al Mundial. Para ir al Mundial necesitas seriedad. Y no la tiene. Y hasta Puerto Rico. Don Omar FC. Salí con tu mujer. FC tiene más seriedad hoy por hoy que El Salvador. Imagínense. Imagínense. Suscríbanse. Dejen su like. Apóyanos para que ganan. Siga creciendo 20 suscriptores más. Vamos. Le propuse de mecánica. Suscríbanse. Apóyanos. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter. Todas las redes sociales. Un saludo. ¡Gracias!